Mi nombre es Marco Espinoza, estoy delegado del movimiento Lista 18 Pachacuti. Estamos constatando el reconteo de los votos. En este momento se está realizando con toda transparencia, vemos la agilidad en el proceso, la apertura de las urnas también se está dando de acuerdo a los procedimientos normales, la participación de todos los movimientos políticos se está viendo con cada cual de los delegados en las diferentes mesas. Al momento se está realizando todo con normalidad. Nos sentimos nosotros tranquilos en cuanto a la transparencia que se está prestando en este momento el CNE en el reconteo de los votos.